buenos días otro viernes acompañándolos así que un placer y como siempre vamos a intentar hacer algo para el fin de semana que vamos a hacer cinnamon roll o rollos de canela si están como de moda hace como un año son muy ricos son fáciles y además los puedes tener los haces una buena cantidad tenés los rollos crudos envueltos en film en el freezer después lo sacas los dejas levar y cuando te viene alguien te cae alguien en casa y un golpe de horno y quedan espectaculares así que te voy a pasar una receta con una cantidad de la voy a ir pasando ahora si no siempre después las recetas están en instagram pavobasano.oficial o si no en las redes de lourdes ferro que siempre están y la que puedes volver a dar la receta por youtube o también la suben en el canal 4 mira acá haces con harina haces un huequito si en un bowl para no hacer mucho lío y voy a agregar todo lo líquido y lo voy a hacer mira con levadura seca para que no tengas que estar ni buscando levadura fresca si ponemos 700 gramos de harina cuatro ceros ponemos 30 gramos de levadura seca y si en gramos de azúcar si ponemos a esto le voy a agregar leche 250 centímetros cúbicos le voy a agregar para acá le voy a agregar dos huevos le voy a agregar 75 gramos de manteca y esto lo voy a mezclar y voy a hacer una masa con esto mezclo así hay que tener un poquito de paciencia al principio y después es bien fácil después para lo otro el resto de lo que necesitas es manteca derretida cantidad necesaria que la vamos a untar esta masa que lo vamos a estirar como si fuera un pionono y vamos a hacer una mezcla de azúcar rubio con canela y después el topping clásico americano que se hace bien fácil con leche y azúcar impalpable es ese topping que también llevan las donas que es bien como azucarado crocante finito un poco translúcido queda súper rico es nada más que eso leche y azúcar impalpable acá perdón primero uno porque quiero romper los trozos de manteca no los quiero dejar como muy firmes ahí ponemos el resto de la masa esto lo voy a usar ahora para poner esto lo bajo lo pongo para acá y amasar siempre que amaso a mí que me gusta hacer las recetas como de una trato de ponerme guantes así después quedó bien pero obviamente la razón es sólo esa bien acá tenés que unir bien es una masa que te queda como firme pero es porque en realidad la manteca todavía está blanda está dura perdón si yo hubiese agregado la leche tibia y la manteca derretida me hubiese quedado quizás más fácil para armar la receta pero yo como quiero hacer todo de una quiera mostrarte lo es una manera un poco más fácil de mostrar bien ahí vas haciendo una masa viste que las recetas acá es importantísimo que lo hagas justo ustedes en una cantidad grande me van a salir unos no sé 15 cinnamon rolls grandes el tamaño que yo ahora les voy a mostrar este que amasas ahí va tomando la temperatura como está frío también pero bueno esto es así lo que voy a hacer ahora es voy a dividir esto para no estirar tan grande la masa bien ahora sí me saco los guantes porque ya no me voy a pedotear tanto ya no tengo restos de harina y me gusta sentir cómo tiene la textura de la masa que con guantes no me doy muy cuenta bien cuando la tienen así ustedes lo que les recomiendo es que la dejen descansar que la dejen descansar y para que les facilite yo lo voy a hacer ahora de una pero no hay problema también lo pueden hacer pero yo prefiero que les quede más fácil con la masa descansada un poquitito de harina tienen solamente para florear así la mesa que si agregan la manteca derretida les va a dar una sensación de que les queda mucho más fácil hacemos así tengan paciencia pero saben que me parecen estas recetas que está buenísimo que ustedes las puedan ver algo que es una parece una pavada pero siempre se los digo alumnos es cuando estiran estiren pongan el palote en la mitad hagan fuerza hacia uno vuelven hacia la mitad y hacen fuerza hacia el otro lado de esa manera logran verdaderamente estirar la masa porque si la ponen en una punta lo único que hacen es como que llevan la masa de un lado hacia el otro mira que como rinden quiero mostrárselos después es un segundito esta va a crecer por eso tiene bastante levadura por cantidad así que a lo fino porque después les va a crecer si la masa está recién o sea descansar un poquito les va a quedar mucho más fácil este proceso de estirar pero ahí lo tenemos entonces mezclo acá la azúcar rubia o mascaro y canela ponen en relación una taza de azúcar rubia y tres cucharadas de canela son rollos de canela se le tiene que sentir bien y acá tengo manteca derretida y un pincel simplemente acá mira volcás más o menos te lleva unos 50 gramos de manteca esto lo que hace es humedece y va a hacer que me quede bien pegadita el azúcar con la canela en el rollo así vamos ahí bien pasan bien por todos lados de verdad que están buenísimos yo no les tenía tanto aprecio hasta después de probarlos espolvorean ahora sí bastante bastante que queda buenísimo solamente esto viste que lo estamos haciendo en tiempo real más o menos tardás capaz que con la masa descansada un poquito más pero a lo sumo en 20 minutos los haces después los dejas descansar media horita 20 minutos y acá simplemente arrollás que te quede un rollo parejo tic bien con un cuchillo si querés los puedes dejar así congelado envuelto en film y los cortas último momento para que no te ocupen tanto lugar y si no los cortas de aproximadamente dos dedos de ancho sí porque esto va a crecer mucho dos dedos míos a ver dos dedos míos acá me están haciendo cara de que dos dedos dos dedos míos más o menos un centímetro y medio es lo que van a hacer tienen asadera enmantecada fundamental sí tenemos la manteca acá las tenemos que poner separadas porque crecen mucho este tamaño que yo les voy a mostrar es exactamente el mismo tamaño de las que yo tengo así que acá te diría que viste viste seis porque crecen de verdad esto yo lo reservo para acá lo reservo todo y saco las que yo tengo acá mira el tamaño esto horno 180 grados después de que duplica su volumen los metes al horno no te apures mira cómo crecen de verdad que es exactamente el mismo tamaño la masa está así crece así que es lo que tengo acá 300 gramos de azúcar impalpable con 50 centímetros cúbicos de leche y eso es el topping que yo ahora le voy a poner arriba así de fácil es el mismo que el de las donas 300 con 50 Paola te equivocaste no es así tenganme fe sí entonces así mezclan esto baten 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 bien y les queda perfecto ahora lo que hacen es simplemente cuando están calientes les va a quedar más fácil yo lo dejé para hacer así como en frío para mostrárselos pero en realidad cuando las bañan y están calientes es el momento ideal porque ahí solamente derrite entra a caer se ve bien todo el contorno del cinnamon roll y quedan espectaculares a los 10-15 minutos esto ya está seco si está crocantito y queda de verdad genial yo los dejo acá con esto ponemos las últimas si hacen un té les queda de verdad espectacular cuánto duran y bueno las puedes hacer el sábado para recibir gente el domingo les puedes dar un golpe si querés en la heladera pero es como si fuera un bizcocho digamos así que no es que duren demasiado por eso te digo que lo ideal es que las tengas en el freezer y las hagas de un día para el otro obviamente ¿no? entonces yo te las muestro así cómo te van quedando no las quiero como que encimar mucho porque están pero bueno yo me voy con esto al horno las dejo con esta me voy a hacer un té espero que las hagan después me cuentan cómo les quedó hasta luego las dejo con esta las dejo con esta las dejo con esta